Una persona joven que transitaba por este sector de la carretera central estaba a pocos metros de su casa cuando notó la presencia de varias personas que inicialmente no le despertaron ninguna sospecha hasta que sintió que manipulaban elementos cortopunzantes. En ese momento fue intimidado con las armas blancas y malos tratos de palabra hasta que los redujeron a punto de no oponer resistencia. En un momento forceje con ellos, ni les dije groserías ni nada de eso, porque estaban armados uno con un bisturí, uno con una navaja y los otros dos pues me imagino que también porque no lo alcanzaban muy bien. Los delincuentes proceden entonces a quitarle las pertenencias ante la impotencia de no poder ni querer hacer nada para salvaguardar su integridad. De ahí estando parado me meten la mano y me sacan la blabber, después de eso me tiran al piso y el que tenía la navaja se me puso así como al lado del pecho y me dice No me miré porque te saco los ojos, le dije calmate, calmate que tal. En eso alguien me agarra los pies y me quita los tenis, después mi mano empieza a gritar quítale el saco, quítale el saco, quítale el saco. El mano decía que me hagas el saco, que me hagas el saco, yo te lo doy, yo te lo doy, yo le decía. Y trataba de quitarmelo y era como a jalarme, como a arrastrarme con ti saco. De ahí el saco me quedó tapándome la cara y me estaba como ahogando. De ahí me lo quité, me lo logré quitar y me quedó en los brazos y el mano era jalándomelo. Los atracadores que por la apariencia no llegaban a la mayoría de edad, no satisfechos con despojarlo de todo, lo agredieron con los puñales. Y me dijo así, toma, y me metió la puñal en la espalda. De ahí ya ellos salieron corriendo, yo me paré como a los, póngale 10 segundos. Este, tenía, tenía el sangrero en la cara, porque cuando él me dijo, este, te voy a sacar los ojos. Yo llegué, yo logré colocar la mano, donde no coloque la mano, pues me saca el ojo. Y me quedó una cicatriz acá, así. Entonces resulta que después de eso, yo me paro y bueno, ya con el sangrero así en la cara, cuando sentí como un calentico acá en la espalda. O sea, yo en el momento no pensé que me había apuñaleado. Cuando después llegué, cuando me vi fue el sangrero acá. Y es una decepción muy grande, a veces uno con el sangrero ahí, pensando que de pronto me hubiera jodido un pulmón o algo así. Y de ahí caminar a pie descalzo hasta mi casa. Una vez en su residencia, ya en compañía de algunos amigos, quiso pedir el apoyo de la policía, pero la respuesta fue más frustrante que el mismo robo. Entonces cuando empezamos a llamar a la policía, entre varios, varios celulares, y no contestaban ni nada. En ningún momento llegó la policía ni nada. Decía que estaba fuera de servicio o algo así. De ahí llegó la ambulancia de los bomberos, que eso sí, gracias a Dios, llegaron rapidito. Y me llevaron al hospital. Entramos a urgencias. Y ahí me valoraron y eso. Me cogieron cuatro puntos en la espalda. El doctor me dijo que la herida, o sea, hubiera sido, pudo haber sido grave, porque él como que se me tiró fue como a matar. Que lo más seguro fue que tal vez la navaja pegó con la costilla y rebotó. Y lo heredía en la cara, pues, gracias a Dios, porque puse la mano, pues no fue tan grave. Pero si no pongo la mano, me saca el ojo. Eran cuatro delincuentes entre los 16 y 17 años que están ya identificados. Yo hablé con un amigo mío del barrio y él me comentó quién es el muchacho. El muchacho vive en La Palmita. Y yo, o sea, dos en La Palmita y dos no sé en qué lado. Él era más o menos de 37 y 16 años. Pelado, vicioso, que se la pasan por ahí. Y me han comentado que han hecho varios robos y eso, por ese sector. La denuncia, que siempre es pedida por las autoridades para poder actuar, ya está interpuesta en la fiscalía, por lo que el afectado y la comunidad del sector donde hacen presencia a los delincuentes piden pronto resultados.